Mi corazón Tú, 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 sólo tú Y es causa de todo mi alma De mi desigualdad y de este castigo Cuidando a tu mujer por su querer Somos un sombra fatal Sombra del mar Me siguen como tú me quieras Con los nacidos Y volví de olvidar Me fui con la cordera Y al lado y si yo Tú, sólo tú Has llenado el humo en tu vida A ver tu herida En mi corazón Tú, tú, sólo tú Y es causa de todo mi alma En mi desigualdad Desesperación Y es causa de todo mi alma Y es causa de todo mi alma Y es causa de todo mi alma En mi desigualdad Y es causa de todo mi alma 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 ¡Soy yo!